Giving Tuesday es el Día Mundial de la Generosidad, el cual se celebra el 28 de noviembre del 2023. Giving Tuesday lucha por construir un mundo mejor, por eso Mira USA nos hemos unido a este movimiento promoviendo la integración social de los inmigrantes en los Estados Unidos. Por eso te pedimos que el próximo 28 de noviembre hagas tu donación a través de arroba Mira USA oficial, escogiendo la ciudad de Kendal. Nuestra meta este año como sede es de 12 mil dólares, entre donaciones individuales y empresariales. Desde la donación más pequeña a la más grande, son todas igual de valiosas para nosotros por la alegría que se obtiene al dar a los demás. Piensa en la felicidad de todos aquellos que serán beneficiados con nuestros servicios y ayudas. En el año 2022, un total de 4.287 personas fueron beneficiadas con el trabajo de Mira USA. Por eso te pedimos que nos apoyes a seguir ayudando a la comunidad a través de tus donaciones. Así estaremos todos unidos por la generosidad. Puedes hacer tus donaciones en forma de cheques, efectivo y sell. También por Facebook, Paypal, Giving Fund. Para más información de cómo hacer una donación en la sede de Kendal, por favor escríbenos a kendal.mirausa.net Estaremos habilitando un link para recibir las donaciones desde el 28 de noviembre a las 8 de la mañana hasta el 31 de diciembre de 2023. Desde Mira USA en la ciudad de Kendal, queremos darte las gracias por tu apoyo, con tu donación ayudándonos a promover un mundo mejor, porque ayudar nos mueve.